Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma, y si me faltará el alma Es que ya me fui con él ¡Ay, San José! Ya que estás aquí, ¿por qué no nos cuentas algo de tus aventuras, de tu historia, de tu persona? ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! Hoy quiero contarles cuál es mi descendencia y de dónde vengo yo. ¡Ay, sí! Dinos, por favor, porque tú eres un personaje muy importante en la historia de Israel y a nosotros nos gustaría mucho conocer de ti. ¡Sí, claro! ¡Muy bien! Miren, yo soy descendiente del rey David. ¿Eres descendiente del rey David? ¡Sí, claro! Yo soy descendiente del rey David, de la familia de David. Oye, pero ¿y quién eres de rey David? Porque yo he escuchado muchas cosas importantes del rey David, pero no sé muy bien. ¿Me podrías explicar, por favor? ¡Claro que sí! El rey David fue el mayor rey y más importante de todo el pueblo israelita. En él se cumplieron las promesas. Él era un rey que supo gobernar con humildad. Sabía escuchar la voz de Dios y reconocía sus pecados ante Dios. Y por eso Dios le prometió que siempre estaría en su trono un descendiente de la familia de David, de su gran familia. Y yo soy descendiente del rey David. ¡Oh, ahora entiendo! Por eso es que Jesús es el heredero de las promesas. Porque tú lo adoptaste. Tú eres su papá, ¿verdad? ¡Sí, claro! Papá Dios me eligió a mí porque yo soy de la descendencia de David. Y él había prometido que uno de sus descendientes se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Y ese descendiente es mi hijo, mi hijo Jesús, que yo lo adopté con mi esposa María, su madre. ¡Ay, San José, me dejan muy sorprendida! ¡De verdad que eres un personaje muy importante! Me gustaría que nos contaras más cosas. ¿Cómo te enamoraste de la Virgen? ¿Cómo te comprometiste con ella? ¿Cómo era Jesús? ¿Te gustaría que nos contaras? ¡Claro que sí! Yo les puedo contar muchas cosas, pero no todas al mismo tiempo. ¿Qué les parece si vamos por partes? Hoy me gustaría que recuerden que yo soy descendiente de la familia del rey David. Y si ustedes quieren, pueden seguir investigando y sabiendo mucho de nuestra historia. Porque lo importante es conocer a Jesús. ¡Ay, San José, muchas gracias! Oye, yo sabía que a ti te decían, San José, el hombre justo. ¿Por qué te dicen así? ¡Ah, a mí me dicen, San José, el hombre justo! Porque los que escuchamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón y la cumplimos en nuestra vida, somos justos, nos llaman justos, sabemos escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Tú, amiguito, eres justo? ¿Sabes escuchar la voz de Dios? ¿Sabes obedecer a Dios? Sería bueno que nos contestaran, ¿verdad? Sí. A ver, amiguito, ¿tú eres justo? ¿Sabes escuchar la voz de Dios? ¿Sabes obedecer sus mandamientos? Pues ojalá y sí, ¿verdad? San José, enséñanos a cumplir los mandamientos. Enséñanos a ser obedientes. ¿Qué virtud tenías tú? Mmm, creo que eso es para otro tema. Hay muchas virtudes que trabajar y yo tengo muchas para contarles. ¿Pero qué les parece si lo hacemos en otro capítulo? Claro que sí, San José, nos dio mucho gusto conocerte y saber que tú eres descendiente del Rey David. Bueno, ¿y qué les parece si cantamos la canción con la que comenzamos? ¿Sí? Vamos a cantarnos, ¿no le enseñas a San José? ¿Sí? Vale, vamos. Porque además San José sabía alabar a Dios con todo su cuerpo, con todo su ser y con todo lo que él era. Vamos a empezar. Una, dos, tres. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mis manos, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con mis manos, y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltan las manos, y si me faltan las manos. Y si me faltan las manos, es que ya me fui con él. Bueno, pues buenos días mis amiguitos, nos vemos luego, Dios les bendiga, besitos, bye, hasta mañana. No se pierdan la segunda aventura de San José. Hasta luego.